Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se ve un saludo? Ya no. Miren. ¿Así? ¿Se ve un saludo? ¿Se ve un saludo? ¿Sagún? ¿Sagún? ¿Se ve un saludo? ¿Se ve un saludo? ¿Se ve un saludo? ¿Sí? ¿Se ve un saludo? ¿Lo haces? ¡Sigue! ¿Qué? ¿Cómo le llama eso? Ahí, 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 marquenlo usted esto Esto con la cámara usted No, no No es algo que hay que hacer Es algo biológico Ya, 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 ya Ah, ya, ya En mi qué? En mi... Allá hay un testigo métrico Pásenme testigo métrico ¿Por qué? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya En estos momentos está siendo capturada por el delito de destrucción. Una noticia tiene un poco de transparencia. Es una noticia que se conoce ahora. Es una noticia que no tenga abogado, es estable por el auto.